En el día de ayer, Liga F en su firme convicción de proponer un escenario de paz y estabilidad que contribuyera a impulsar el proyecto, hizo un enorme esfuerzo por mejorar no solo el salario mínimo, sino que además ofreció numerosas medidas en materia de maternidad, conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y otros beneficios para las futbolistas relacionados con su formación y desarrollo profesional. En este sentido cabe recordar que Liga F propuso una oferta donde se eliminaba la parcialidad existente. Se pasaría a un salario mínimo de 18.000 euros que se incrementaría hasta llegar a 25.000 euros en tres temporadas, ayudas para el cuidado de los hijos e hijas de las futbolistas durante sus entrenamientos, espacios específicos para lactancia o fondos de ayuda económica para cursar estudios, entre otros. La respuesta de la parte sindical fue tajante mostrando un absoluto inmovilismo en sus planteamientos económicos 25.000 euros para la presente temporada y 30.000 euros para la siguiente, sin mostrarse dispuestos a negociar sus exigencias salariales, además de no valorar los beneficios de conciliación familiar y formación ofrecidos. A pesar de dicha incomprensible actitud, Liga F en respuesta a la petición de los propios sindicatos, ha dado un nuevo paso para conseguir un acuerdo y ha presentado en el día de hoy una nueva alternativa de acuerdo para una única temporada con un salario mínimo de 20.000 euros, esto es un incremento del 25% con respecto al vigente salario mínimo, con la posibilidad de poder alcanzar los 23.000 euros en base a los beneficios comerciales que generará la competición y manteniendo, por supuesto, la supresión de la parcialidad, así como todas las mejoras en materia de conciliación, maternidad, lactancia y beneficios formativos. La respuesta sindical en el día de hoy ha sido nuevamente negativa. De esta forma, la irresponsabilidad y falta de talante y altura de miras de los sindicatos abocan a clubes y las jugadoras a una huelga que perjudica de manera muy grave la imagen del fútbol femenino español en un momento en el que todos los actores deberían haber entendido el evidente potencial de crecimiento del que todas las partes podrían haberse beneficiado en el caso de haber prevalecido el interés común del proyecto por encima de intereses personales. En definitiva, se ha ofrecido subir un 25% el salario mínimo de 16.000 euros a 20.000 euros, suprimiendo la parcialidad. Rechazado. Se han ofrecido propuestas estables a 3 y 4 años, acabando en 25.000 euros. Rechazado. Se han ofrecido propuestas a solicitud de los sindicatos para esta temporada únicamente. Rechazado. Se ha ofrecido destinar un porcentaje de los beneficios comerciales para poder incrementar aún más el salario mínimo. Rechazado. Si no hay acuerdo, desde luego no habrá sido por el esfuerzo y empeño de Liga F y muy fundamentalmente de sus clubes. Esta liga profesional, por evitar una huelga, no cederá a la presión ni aceptará propuestas que supongan el colapso económico de la competición, y por tanto, el fracaso del fútbol profesional femenino. Así finaliza este comunicado de la Liga F. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!